A ver, Cristina tiene un voto que me parece muy fanático, muy de ella y uno entiende eso, pero yo creo que lo que ayuda es que a nosotros nos ven trabajar en serio contra la pobreza, contra la inflación, decimos la verdad, aun que sea muy dura, somos muy coherentes y con lo que hemos sido durante estos 15 años de vida de nuestro espacio, ahora es un espacio que se consolida con líderes que siguen estando, que nos decían, che, ustedes no van a poder gobernar juntos, estamos gobernando juntos, no van a poder gobernar si no tienen mayoría, no tenemos mayoría en ninguna cámara y hemos, a través del diálogo y del consenso, construido eso y salimos adelante y sacamos leyes fundamentales, a pesar de que siempre, bueno, tenés la lógica democrática en los diferentes bloques y hemos podido gobernar, sacamos leyes importantísimas, siempre viste que dices que no vas a poder, que no vas a poder y hemos mostrado, en fin, a ver, no iba a ser gobernadora, como dice, era imposible, imposible, imposible y hemos llegado hasta hoy mostrando que todo eso no fue cierto, sino que sí se puede, que sí podemos lograr el cambio y además también desterrado mucho rejuicio y mucho miedo, ahora también están tratando de meterle miedo a la gente, pero yo hice campaña mucho en el conurbano en el 2015 y el miedo que le metieron a la gente de que le íbamos a sacar los planes, íbamos a sacar los programas sociales, la gente ahora ya sabe que eso no es verdad, ¿por qué va a volver a creer en esta campaña del miedo en contra de nosotros en este caso? Si ya se dio cuenta que todo el miedo para intentar las metas finalmente no era cierto ¡Por qué!